Euge, póngame por favor en el wall, que es lo que voy a tener a la vuelta. Vean esto. ¡Ay, ay, ay! Alberto Larraín nos engañó y está escondido. ¡No! Funcionarios de ProCultura... Cuando decíamos que no era solo democracia viva, que eran muchas más... Funcionarios de ProCultura denuncian finiquitos sin pago por cientos de millones. El regalón de Palacio está fugado. Manoteo la plata. ¿Este cuál es parentesco con Marta Lago? Un momento, este... El yerno de Marta Lago. El yerno Marta Lago. Saludos a mis auspicios... Ah, ¿tiene otra más? A ver, otra más. ¡Ay, ay, ay! Preparen, preparen la garganta, va a cantar. Caso de convenios. Fiscalía cita a declarar a Carlos Contreras para el 19 de diciembre, muchachos. Carlos Contreras in concert. Sigue el escándalo. Esta es la caja de Pandora, ahora ProCultura, porque ya estamos en la Fundación Democracia Viva, que viene a cantar la otra semana a Andrade. Alberto Larraín nos engañó y está escondido. Funcionarios de ProCultura denuncian finiquitos sin pagos por cientos de millones. A ver, Fidel Espinoza, usted la cantó hace rato. ¿Qué le pasa a la emparte? Sí. Pero diles a Fidel. No, no, lo que pasa es, a ver, lo dijimos desde el primer día, el tema no era solo democracia viva. Sí, obvio. Se quedó demostrado que esto es urbanismo social, era un modus operandi para defraudar al Estado. Eso yo lo tengo, estoy plenamente convencido. Pero estoy muy desolucionado de lo que está ocurriendo en el caso convenio con las investigaciones judiciales en algunos casos. A ver. Por ejemplo, tenemos el caso en Puerto Montt de un fiscal, ¿no es cierto? Que entregaba información. Que entregaba información, que cometía delitos siendo fiscal. O sea, Marcelo Sambuseca. Y que le salvan la vida. Renuncia a la fiscalía para que no sea suspendido por cinco años. ¿Cómo? Correcto. O sea, el fiscal que está pasando información renuncia a pasajar. Para salvarse de una suspensión de cinco años. Yo considero que eso está pésimo. Porque nos prometieron una nueva fiscalía para Chile de no cometer los errores del pasado. Entonces, la verdad, lo digo con mucha franqueza. Yo soy querellante en la causa y estoy estudiando con mis abogados la posibilidad de retirarme inclusive de esta situación porque es inconcebible. Y seguimos con todo este tipo de situaciones que todos los días nos deparan nuevos casos. Ahora, Fidel, perdón que te interrumpa, pero acá Pro Cultura hizo unos convenios maravillosos. Yo me acuerdo que hace dos, tres meses atrás, Claudia Funt decía, nosotros firmamos, entregamos 1.300 millones de pesos Pro Cultura para temas de psiquiatría, psicología, acompañamiento. Lo decía acá, está en el programa. Lo entendía. Después, 650 millones para pintar fachada. Resulta que la cuenta corriente la vaciaron entera, no hay un peso. Es lo que pasó con Kimun en el caso de gobierno. Y la plata, o sea, 2.000 millones fácil. Y la plata, aquí se han dicho hartas cosas que yo creo que hay que hacerse cargo. Primero, este proceso constituyente, querán o no, si gana el en contra va a seguir. No lo digo yo. Querido, un momento, voy a ir para allá. Es que va a seguir. No lo digo yo. Lo dijo, pero me pueden dejar terminar. Lo he escuchado con atención. Va a seguir. Lo dijo el senador Buenchumilla el fin de semana. Vamos a llevar el texto de la comisión de expertos. La vamos a llevar al Congreso. Lo dijo sentado ahí el diputado Tomás Lago Garcino. La van a llevar. Si van a seguir. No nos vengan a vender cuentos. Y eso, Quintana habló del 2030. No van a parar. No van a parar porque hoy día tienen una facultad. Hoy día la constitución, este, el texto constitucional, tiene un quórum de tres quintos para ser reformado. Tres quintos. Antes, la constitución nuestra, la que está hoy día, tenía tres quintos para algunos capítulos y dos tercios para otros. Hoy día están cuatro séptimos. ¿Qué es lo que cree usted que es más fácil de reformar? ¿La actual o esta? Obviamente la actual. Entonces van a ir por la actual. Por eso están en contra. Y van a ir por la actual y la van a reformar. Y nos van a llevar a plurimamarracho. Quiero decir otra cosa más. Quiero decir otra cosa. No te interrumpí, Prevus. Quiero decir otra cosa. Quiero decir otra cosa. Como dicen ellos que se atreven a la seguridad y enfrentarla y todo esto, porque son gente que ellos se atreven, solamente hoy día en la mañana, la diputada PC, Daniela Serrano, fue a presentar un documento para un pronunciamiento de la Contraloría en contra del diputado Carter por pedir un decreto de seguridad para los vecinos de la Florida. Entonces esa es la gente que donde pone las palabras, no pone las acciones. Y por último, para referirme, voy a hablar de ProCultura. Es que ¿sabe qué pasa? ¿Qué le pasó? Yo puedo ir a este programa y hablar de lo que yo quiera, supongo. No, no, sí, pero hay un orden. Tratamos de ser solidarios. Hay ocho personas. Hay un editor maravilloso que arma una pauta. Voy a Alberto Larraín. Voy a Alberto Larraín. Como lo dijimos con Fidel desde el día uno, aquí hay un mecanismo. Así es. Y ustedes, muchos, lo defendieron. Muchos. La parte. No, yo no. Pero aquí hay varios que lo defendieron. Mi partido, gracias a... Aquí hay varios que lo defendieron y que lo siguen defendiendo. Nicolás. No, no, pero mira. El mismo, tu mismo argumento. O sea... Y... Y... A ver, termina. No, voy a decir un tema. Si Nicolás puede interrumpir todo lo que quiera. Lo bueno de este texto es que nos permite, nos permite una agencia contra la corrupción que va a combatir esto. Vamos a poder cómo le permite. Permite. Vamos a poder cómo, porque si me va a leerla de nuevo. No leo nada más. No, no, no. Rende, rende. Es para ponerme el cómo. No, no, termine. Denle la palabra a los demás. Nicolás. Ya, pero no sé. No te enojes, porque no hay para qué enojarse. Que se enoja, pierde. El que se enoja, pierde. Pero mira, usemos tu argumento. Hagamos el siguiente ejercicio y usemos este argumento. Porque lo que nos acaba de decir Gabriel en el fondo es que este texto se aprueba y ahí queda. Se acabó la discusión. Queda el texto, 100 años más, esta es la nueva constitución para Chile durante los próximos 100 años. ¿Por qué por los próximos 100? Bueno, me acaba de decir que no te interrumpen, me interrumpen. ¿Por qué? Entonces interrumpamos los votos. Ya, dale. Lo que tú estás diciendo es que subimos los coros. O sea, estás yendo contra la genial idea de Matías Walker y Jimena Rincón. Porque en ese momento se hizo para otra cosa, por Nicolás. Se es justo por la gente. Porque si tú mismo estabas ahí, hombre. Pero cómo me argumentas que no te interrumpen, me interrumpen tú. No entiendo. Ah, déjate llorar. No entiendo. No me traten mal si no tengo que enojarse. Mira, usemos ese argumento. Entonces subimos los coros de 4 séptimo a 3 quinto y lo que nos dice Gabriel es que el texto no se toca más. No dije eso. Vamos a tener estabilidad. 100 años. Los próximos 50, 100 años estabilidad. No dije eso. Que está en su casa, que está preocupado de la inestabilidad del país. No dije eso. Va a tener estabilidad. Se vota a favor. Se queda este texto. No dije eso. ¿Cuál es el problema de eso? Que este texto se queda con todo lo malo que viene. Porque tiene cosas malas. Tiene algunas cosas buenas también. Yo soy una persona sensata y lo puedo decir. Tiene algunas cosas buenas. Si quieres hablamos de eso otro día porque ahora obviamente no va a alcanzar. Pero tiene cosas muy malas. ¿Cuáles son las cosas muy malas? Los impuestos territoriales que se pagan principalmente en las comunas ricas de este país y que sirven para financiar las comunas pobres. La redistribución, no hay un mecanismo para reemplazar eso. Eso es mentira. Los impuestos en Chile... Sí hay un mecanismo. Bueno, pero déjenme terminar y después ustedes lo argumentan. Los impuestos en Chile tienen un sistema tributario que es de lo más regresivo que existe en este país. ¿Qué significa la regresividad? Que los que tienen más pagan menos porcentualmente que los que tienen menos. El IVA y todos los impuestos indirectos recaudan el 56% del erario nacional. Y son los impuestos más regresivos a más desiguales en el país. Esa desigualdad se corrige un poco a través del Fondo Común Municipal y se corrige a través de estos impuestos. Entonces lo que nos quieren decir es que, mire, tenemos tal problema en este país, Boric lo ha hecho tan mal, vota en contra de Boric y quedémonos con este texto 100 años porque además fuimos en contra de la brillante idea de Matías Walker y Jimena Rencón y subimos los coros para que nadie más la cambie. Eso no puede ser, puede ser un texto que nos desune y nos desune, es un mal texto y por eso es que hay descolgado en los partidos que hoy día están institucionalmente por la favor. A ver, Rodolfo Cártel, usted está hablando justo, Nico, de esto que impacta precisamente a la recaudación de fondos de los municipios que es el pago de contribuciones. Pongamos el nombre y rostro a la iniciativa. Hace una cosa de cuatro días atrás dos adultos mayores de 86 años fueron asaltados a la puerta de su casa por un delincuente. Me tocó ir a verlo, verlo en su casa y le pregunté ¿dónde le aprieta mal el zapato a Don Eduardo? Pago de contribuciones. Pago de contribuciones, pago cada cierta cantidad de meses de 100 mil pesos que para mí es la mitad de mi pensión. Ese es el rostro real de la iniciativa porque entre las largas listas mentiras digitadas por el segundo piso de la moneda nos quieren hacer creer de que este es el fin del mundo. Primero, la municipalidad no se acaban por esto. Segundo, no está terminando con las construcciones para los más ricos. Tercero, que hay un dato súper relevante. Se calcula aproximadamente que el costo de esta medida debería ser en régimen alrededor de 220 millones de dólares por año. Sacarle la mochila a la clase media jubilada que ha pagado dos veces impuestos cuando trabaja y después cuando se compre un bien y después el Estado le sigue cobrando hasta el infinito. Ah, y tiene que seguir pagando. Bueno, estos 220 millones sería súper fácil de encontrarlo. Por ejemplo, solo si dejaran de contratarse en mil asesores que nadie sabe dónde están que cuestan al año 1.500 millones de dólares. Si no los quieren dejar de pagar 1.500 millones de dólares es aproximadamente lo que se calcula por parte baja. Los asesores... 0,5 el PIB. Pero además, este gobierno, la coalición que nos gobierna no tiene idea cómo hacer crecer el país. Un punto de crecimiento del país son 3.600 millones de pesos por año. 8, 9, 10, 15 veces lo que va a significar este alivio de las contribuciones. Y han incurrido en una falta de respeto con la inteligencia de los chilenos. Y me sorprendo de gente que dice que ser moderada que se sumen a esta cantinela. O sea, ¿ustedes de verdad creen que van a sacar las luminarias, los juegos infantiles, las canchas de patos sintéticos? Perdón, yo soy alcalde de una comuna popular. Tengo más claro que nadie que eso nadie lo quiere. Pero también no tengo ningún problema en reconocer que es regresivo, a propósito de regresivo, seguirle metiendo la mano en los bolsillos a los pensionados, a la gente que ya pagó una y dos veces su impuesto. Pero si es calde, eso solamente en evasión y elusión son cuantos 20 mil millones de dólares. Y a propósito de falta de respeto, ¿ustedes de verdad creen que los delincuentes van a votar en contra? Si a los delincuentes les conviene el estatus quo, que las cosas sigan tal como hasta hoy. Porque se ríen en la cara del presidente, de hecho. O sea, va a demoler su casa narco y se la demuelen antes. Un funeral, perdón, un mausoleo narco. Porque el Estado actual chileno es totalmente inepto en el combate a la delincuencia. Evidentemente, cuando ustedes hacen esta disyuntiva entre el en contra y el a favor, yo estoy seguro que los narcos, el crimen organizado no está por el a favor. La mano dura está a este lado y está claro. Entonces, no sigan engañando a la opinión pública. ¿Es legítimo que tengamos diferencias? Sí. ¿Son legítimas las dos opciones? Sí. Pero no sigan engañando a la opinión pública con cosas concretas. Hoy día, en el caso específico de las contribuciones, es un alivio para un enorme sector de la clase media que ha progresado, que ha envejecido darle nada, le sigue metiendo la mano a la consella. Fidel o Pato. No, que eso no es cierto. El texto no tiene ningún mecanismo, tiene un transitorio muy difuso, no tiene ningún mecanismo preestablecido y efectivamente esto va a beneficiar a la gente más rica. Obliga al presidente al primer año. O sea, ustedes por querer beneficiar a gente. Porque no podemos hablar sobre hecho que son falsos. Obliga al presidente a dictar un proyecto de ley en el primer año de vigencia de la Constitución. Obliga, ¿y qué pasa si no ocurre? Si ese proyecto no se logra transitar. Pero en vista que tú has cambiado de opinión y que ahora son partidora de la seguridad, si ganamos con él a favor, te invito que los votes a favor. El proyecto puede quedarse tramitando 50 años. Depende de ustedes. Y en específico, el proyecto, este texto no establece ningún mecanismo. Solamente le dice al presidente está obligado a generar una ley con algún mecanismo que nadie sabe que existe. Entonces tenemos que entrar en una incertidumbre y decir, no, bueno, sí, acá es que quizás los ricos... ¿Y quién define quién es rico y quién no? ¿Usted lo va a definir? ¿Quién lo va a definir? ¿Quién lo va a definir? ¿Quién lo ha definido toda la vida? ¿Quién lo va a definir? ¿Quién lo va a definir? Mira, para generar las rentas municipales, en la constitución anterior, la de Pinochet, se establecía que también iba a tener que haber un proyecto que financiaba a los municipios. 40 años y nunca ocurrió ese proyecto. 40 años y también existía esa obligación transitoria. No porque lo señale como un transitorio quiere decir que eso va a existir sí o sí. Hay proyectos que están y se pueden tramitar. Entonces, esta constitución también puede quedar coja de transitorio súper difuso. Lo mismo con la objeción de conciencia. Ocurre exactamente lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo. La objeción de conciencia el día fue aclarado por la misma presidenta de la Comisión Espererta. Le voy a aclarar a Patricio y a la gente la confusión. Porque se establece expresamente que se va a compensar a los municipios por la menor recaudación. Entonces, es falso que no van a haber luminaria y no me refiero a las luminarias del alcalde Jadwe, sino que a las verdaderas luminarias para la seguridad ciudadana y va a haber un proyecto de ley que está obligado el presidente de la República a enviar para procurar que no exista esa menor recaudación. Te quiero hacer una pregunta. ¿De dónde creen que van a salir esos 275 millones de dólares? El presupuesto de la Nación lo va a determinar el legislador. Es que quiero aclarar... O sea, le quito a uno y lo pongo así. Lo leo textual. Voy a aclararle a Patricio la duda. Porque es el legislador el que va a establecer dos cosas. La compensación, un proyecto enviado por el presidente de la República y es el legislador el que va a establecer qué se entiende por esta excepción de altos ingresos, de alto patrimonio y casas de alto avalúo. ¿Para qué? Para no afectar a la clase media y a los adultos mayores como establece... Hay que entregar un cheque en blanco para que supuestamente en un proyecto... ¿Qué poca confianza le tienen a tu presidente, Patricio? La pregunta entonces en específico es ¿cuál es la probabilidad de que ese proyecto salga? ¿Es 100%? La misma probabilidad... ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? ¿Qué pasa si ese proyecto nunca existe? Patricio, la misma probabilidad que existe... Si ese proyecto nunca existe... ¿Cómo lo han bloqueado todo en seguridad? Si ese proyecto nunca existe... Patricio, no va a haber pago de contribuciones. Te explico si me dejas hablar. Patricio, te explico... ¿Te explico si me dejas hablar? Lo que tú no has dicho es que esto se va a aplicar de manera progresiva a la razón de un 20% al año. ¿Para qué? Para darle espacio al presidente de la República que envíe ese proyecto de ley para compensar la menor recaudación y para que el legislador establezca esa excepción de los altos patrimonios, los altos ingresos y los altos avalúes. Patricio, perdón, pero eso no lo contesta la pregunta. ¿Qué pasa si el 2026 esa ley no está aprobada? Patricio, que termine Matías. Te acabo de decir la constitución obliga al presidente y obliga al Congreso y por lo mismo la rebaja de las contribuciones es progresiva a la razón de un 20% al año para que entren en régimen de manera conjunta. La exención de contribuciones a la clase media y a los adultos mayores a quienes tú quieres seguirles cobrando un arriendo por vivir en su casa al igual que la clase media y para compensar a los municipios a los municipios. El Nico, pero había pedido la palabra. El Nico, el Nico, si eso va a ser real porque él también lo sabe. Un y uno. Yo creo que acá se han dicho argumentos que son valios. Yo encuentro valios el argumento que plantea Matías. No estoy 100% de acuerdo pero encuentro valios. Pero hay otra arista del análisis que no hemos hecho. Si tú analizas cómo se obtiene el impuesto territorial en más de un 70% proviene de tres comunas de este país. Las Condes, Vitacura, Loan, Nechea. En más de un 70%. Las tres comunas que tienen la mayor cantidad de dotación de policía en seguridad. Pero hay que sustentar un precio de la propiedad que va a quedar. Déjame terminar para la idea. Las tres comunas que tienen la mayor cantidad de iras verdes en este país. Entonces, claro, efectivamente, si tú tienes un adulto mayor que tiene una casa propia en las Condes de 30.000 o 40.000 UF le va a exigir el pago de contribuciones. ¿Cómo se va a sentir un chileno común y corriente con una casa de 30, 40, 50 millones que hoy día ve que a otro vecino de otra comuna se le exhibe el pago de contribuciones? Déjenme terminar. Siendo que tiene la capacidad económica para poder contribuir al crecimiento de la guarda. Eso se llama disminuir las fechas de desigualdad en Chile y es lo que este texto no está haciendo. Al contrario, la está profundizando. Por eso es un mal texto y por eso uno ve que quienes debiesen estar por a favor del texto hoy día están completamente desagregados. Hay gente que debiese estar ahí como los republicanos y muchos demás que no están ahí porque es un mal texto. Esa es la verdad. Y lo que hace acá es profundizar las desigualdades y este es un ejemplo absolutamente claro. A mí me parece increíble que una discusión como la de las contribuciones que además para que la gente lo sepa en su casa las contribuciones representan solamente el 6% solamente el 6% de la recaudación total del Estado. Ese 6% al fondo común municipal y efectivamente como decía Nicolás proviene de Vitacura, Las Condes, Los Anhechis. El texto dice que se tendrá en cuenta la evaluación de la casa principal, la casa donde vive la persona, la primera vivienda, en atención a las rentas de esa persona y a su grupo familiar. Por lo tanto, a mí me parece increíble que en base a esta discusión de las contribuciones respecto de un pequeño grupo, los del Frente estén más preocupados de dejar a un gran grupo que hoy día vive ahogado producto de las contribuciones. A los abuelos y abuelas, a la gente, a los jubilados, a los... Bueno, Nicolás, yo no te interrumpí, hombre, va a seguir... Entonces el punto está en que una vez más por un pequeño grupo que no va a estar exento de las contribuciones, donde además se entrega la posibilidad precisamente a un gran grupo de personas de estar exentos de algo que... Señor, señora, si usted lo sabe, usted que peleó toda la vida por su casa, pagó un crédito bibliotecario, llegó a viejo, sus hijos se fueron y ahora usted está acogotado en pago de contribuciones que además suben. Además, la exención de contribuciones ya se ha hecho legislativamente antes. Se hizo en el gobierno de Piñera respecto de jubilados, pero no todos los jubilados les alcanzó. No, no a todos. No, no a todos. Después, respecto de lo que decía Patricio, la verdad es que Patricio yo no sé si leyó la disposición decimocuarta, pero dice, en el plazo de seis meses contado de la entrada en vigencia de esta constitución, el presidente de la república, las constituciones tienen una gracia, señor, mandatan al presidente de la república, no es que el presidente quiera o no quiera. El mandato termina cuando no... Deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que cumple con las excepciones de la exención. del Congreso Nacional. Después de eso, después de eso, la exención establecida en el literal se aplicará de pleno derecho por la administración tributaria de modo progresivo respecto del impuesto territorial anual a pagar. Esto va a salir de rentas de la nación. Ese 6% de la recaudación va a salir de renta general de la nación. En el plazo de un año contado de la entrada en vigencia de esta constitución, el presidente deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto que contempla mecanismos que permitan compensar la disminución de ingresos municipales que eventualmente se generen según progresión indicada. A mí lo más increíble de todo esto es que está la misma gente que defendía una constitución que ahora les molesta este texto porque hay que bajarlo en leyes como si una constitución no decía que bajarlo en leyes. Defendieron un texto que había que bajar más de 60 leyes. El mamarracho y no estoy hablando de Nicolás ni de mi querido Fidel que en eso fueron muy críticos. Defendieron un texto sobre todo tu Patricio, tu partido. Defendió un texto que había que bajar más de 60 leyes. ¿Tú te acuerdas las leyes respecto de la justicia Selknam o de la justicia o de las autonomías indígenas? Entonces, perdona, si cualquier texto constitucional se tiene que bajar a leyes para eso mismo una constitución. Yo no sé si tú sabes lo de la pirámide de Gales en la constitución arriba en la ley abajo. Eso es precisamente lo que hace este texto. No está haciendo nada nuevo y la exención de un grupo pequeño de personas que no están exentas le está quitando el derecho a un gran grupo de personas que a lo largo y ancho de Chile lo está pasando pésimo en materia de contribución. Este texto es tan malo pero tan malo que lo que nos acaba de decir Gabriel es que la gente que tiene más recursos en este país que paga contribuciones no va a pagar contribuciones en un 70% de lo que dijimos. No, 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 eso es mentira. Y que ese dinero que falta al Estado lo vamos a sacar del erario nacional. Eso es mentira, no, 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 el erario nacional para que ustedes lo sepan 56% de lo que se recauda viene del IVA y los impuestos indirectos. El impuesto más regresivo del país que más paga la gente que menos tiene. O sea, le vamos a sacar a los que más tienen para que se hagan cargo de financiar sus propias comunas a través del impuesto indirecto que en menos tienen. Nicolás, te ha pasado todo este programa poniendo palabras que yo no digo en mi boca. No dije eso. Nicolás, te ha pasado todo este programa poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no he dicho que la gente más rica va a ser exenta. No lo he dicho. No lo dije. A ver, a ver, a ver, te lo vuelvo a aclarar, no lo voy a volver a aclarar. De verdad no lo voy a volver a aclarar. El 70% viene de las condes, de Vitacura y de los Arnicea. Esos son los que pagan las conclusiones. Porque no lo voy a volver, ya lo expliqué. Pero, ¿verdad? Están exceptuados de la excepción. No. Pero, porque yo entiendo que tú no lo entiendas. Yo lo entiendo. No, pero no juegues con mi inteligencia. No, no, no. Es que yo entiendo que no entiendas lo que es una excepción, una excepción tributaria. Yo no hablaba de tu inteligencia. Pero, muchachos, tengo que hacer corte comercial, vamos a seguir con este tema.